Bienvenidos queridos amigos a esta penúltima cita en esta ronda de tour completo que estamos jugando en modo campeón con Alberto Contador del Tour de Francia 2015. A ver si vamos a pensar que es de otra cosa, no lo pone ahí, está claro, es evidente, ¿no? Bien, la etapa, la última etapa, la etapa anterior, esta es la 19, la etapa 18, como sabéis, la jugamos dos veces. No, la 19, la etapa 19, la jugamos dos veces en el mismo vídeo, probamos dos tácticas diferentes y la segunda, la segunda táctica, que era un poco así, como, bueno, venga, quizá no cumplí con los objetivos de la táctica que consistía, yo os dije al principio, ¿no? Me voy a quedar cruzado de brazos hasta el último puerto, pero no lo pude evitar. Nos salió mucho mejor, he estado comparando resultados y creo que quedamos, aquí estamos a 10 minutos 31 y en la, al principio del vídeo quedamos a 10,48 y en la montaña quedamos mucho peor, quedamos como a 90 y tantos puntos y aquí llevamos 127 o sea que al final nos vamos a quedar con esta, si el juego hace trampas, pues esto no es hacer trampas, por supuesto pero bueno, a mí no me gustaba hacer esto, pero vamos a hacerlo, por supuesto lo hemos jugado de forma transparente el vídeo, pues los verdaderos amantes y con tiempo lo veréis completo yo creo que sí, yo lo vería completo es súper interesante ver las dos variables y la forma en la que se comporta la IA, la inteligencia artificial del juego que está claro, que nos está tangando a nivel de energías, lo tenemos ultra fucking hard lo tenemos súper, súper chungo pero en la otra, en la primera, en el primer juego de la etapa 19 que podéis ver al principio del vídeo las energías de contador eran los dos cuadritos y una rayita de mierda y no entiendo porque yo creo que llegué un poco más fuerte pero bueno, hicimos más desgaste así que espero vamos a tener un 32% recuperación no sé si eso se suma a lo que tengo o esto demuestra, esto nos está mostrando lo que ya vamos a tener vamos a verlo, creo que se va a sumar si sacamos un cuadrito más completo algo podremos hacer aquí en el Galibier y el Alpe d'Huez se supone que como vamos a 10 minutos 38 y Fromm vamos a verlo Fromm se ha quedado muy cerca de Nibali vamos a ver etapa se ha quedado a 3 minutos a Nibali no debería preocuparle nada en absoluto que saltásemos estando a 10 minutos 31 si le preocupa el juego está mal hecho sinceramente porque nadie ningún líder en su sano juicio gastaría energías pero claro como aquí no gasta estaría super pendiente de Fromm y ni siquiera le preocuparía a Pinot si peleamos bien podemos conquistar el podio vamos a ver el tema de energías ya pasando a ver como se nos queda la cosa además una cosa que estoy echando en falta mogollón en esta versión del juego en el juego del año pasado tú podías ver en qué estado estaban tus rivales yo aquí no lo he encontrado en ningún sitio no lo sé no sé en qué estado están ni siquiera durante la carrera en la otra versión del juego lo veías durante la carrera aquí no tenemos ni puñetera idea de cómo están los rivales y teniendo en cuenta lo que nos andan tancando pues no me mola nada yo quiero saber cómo van en qué porcentaje la guía sabe cómo vamos nosotros nosotros no sabemos cómo van los jugadores de la guía que están siempre al máximo creo que aquí el juego ha empeorado bastante con respecto al del año pasado y al del anterior y al del anterior a todos que ya llevo jugando este juego desde PC PC3 no PC2 que estoy pensando a lo mejor deberíamos hacer algún vídeo de las versiones clásicas algún vídeo no una serie termina el podio de etapa es el objetivo que no pudimos cumplir en la etapa anterior estamos jodidos de energía bastante el avitullamiento a ver la etapa son 110 kilómetros es una etapa mucho más corta y en condiciones normales aquí nos deberían dejar escapar desde el principio vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa me permitís un segundo mientras voy pasando con ese descenso vamos a meternos gel café a tope y después el avitullamiento está muy cerca vamos con gel limón y aquí un segundín esto lo podía haber hecho antes de empezar a grabar pero perdonad es un ajuste que tengo que hacer vamos a lanzar la carrera el avitullamiento ¡Vamos, chau! ¡Vamos! ¡Hola, todos! La legendaria Alpe d'Huez va a ser el decisión hoy. Pero antes de llegar, los riders must first climb the Telegraph on the Galibier, una corta y desgraciada que promete ser un gran show. Es como un Alpe d'Huez de juguete, ¿no?, este. Muy cortito. Aunque está el Galibier, ¿eh? No hay manera, macho, de ponerse en cabeza. ¿Por qué tenemos esta pull tan mala? Los riders will begin climbing towards the Col de Telegraph after only 15 kilómetros in the saddle. Entendido. Pues no subimos nada con el gel café, pero nada. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vale, vale! Es que hemos subido al límite del cuadrito. Es que ni estábamos ahí. ¡Qué flojera! ¡Cago en la mar! A ver, Rogers, ayúdame. No, a ver. No consigo ponerme en primera fila. No consigo ponerme en primera fila. Y ni vale bien, ¿eh? O sea, pero, tío Tú eres un mierda O sea, que estoy a 10 minutos ¿Qué pasa? Que sabes que... Alucino, tío De verdad, ¿eh? Qué control más asqueroso Que hace la IA O sea, estoy picado con el juego Pero no sabéis cómo Bueno, sí lo sabéis De cajón Se ve por todas las partes Venga, venga Y dices, bueno, pues Si me controla, se gasta Como yo No, no se gasta No se gasta nunca El pelotón sí, sufre Hombre, claro Que me voy a ir solo Estamos, no a 10 minutos A 10 minutos 30 Pero es que From Está a 3 minutillos De Nibali Entonces, tío No sé de qué vas ¿Cuál es tu problema? ¿Quién te ha diseñado La inteligencia? Que hay un descenso Pues muy breve Pero Para coger Habitual ya mismo Y luego después Otra cosa que he visto Que podéis ver en los vídeos ¿Verdad? Ahora ya estamos en zona de pajarán Nada más empezar Hay un escapado por delante Que va por la etapa Contador le caza El escapado levanta pedal ¿Pero esto qué? ¿Tú no ibas a por la etapa? ¿Así es en el ciclismo real? Ni de coña Ni de coña Colabora contigo Pongámosle Que es que El siguiente La general A nosotros Es el jefe de filas Del escapado Y entonces Le da la orden De parar ¿No? Se te pone a rueda Pero es que Eduardo Sepúlveda No tiene a su jefe de filas Arriba en el podio Como estábamos nosotros No lo tiene Entonces Esto es que la IA No quiere que gane Ese modo campeón Han querido ponerlo Muy difícil Y de difícil Se han pasado A ver El lampre El lampre No tiene A nadie Ahí arriba A nadie Este tío Quiere la etapa Si yo levanto pie Él levanta pie Fijaros Da igual El movistar Bueno Tiene a Nairo Pero Nairo Está muy lejos Muy lejos Bueno Dos veintidós Al pelotón Dices Que buena ventaja Tampoco sirve nada Porque luego Eso lo reducen Sin desgaste De alguno Que pasa Que mira Yo subo a mi ritmo Me parece que voy a tirar Pero no O sea No Y si yo me paro Con el riesgo De que Su escapada No funcione Me pongo al Nada A lo mínimo Tampoco me van a pasar Nunca Mira como el pelotón Nos deja andar Pues nos paramos Bueno El caso es Que vamos a llegar a París Si o si Vestidos de lunares Vestidos de verde Y lo normal sería Que también Pudiéramos Coger podio Sería lo normal Con estas diferencias Que Pinot Jova Es su primer alpe Amigo Bueno No es su primero Pero bueno Si está en la de jóvenes Muchos No tiene 3-25 2-41 Del pelotón Se mantiene la diferencia Sabanel Que viene con nosotros Para ponerse la rueda Y no tirar Para que se escapa Sabanel Nobody knows Es posible Aunque ya Si hagamos 3-15 No es su primer alpe No es su primer alpe Tenemos que ir a por el Galibier Ahí está Chabanel Chabanel 3-44 3-44 Al peloto Es una buena diferencia ¿Eh? Es una buena diferencia ¿Eh? Y es muy difícil To find the right pace An ascension For forward red climbers Esto no está bien Esto no está bien With kilómetros With kilómetros Of more than 9% And even 10% For the final one ¡Vamos! 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 3 29 al pelotón de repente pendiente del 8 y ya estamos con el aviso de pájaro voy a tener que chutar pendiente del 6 del 5 es un buen lugar para meterse peligroso de qué si estoy a 10 35 tío pero tío de qué vas si a mí me va a costar puedo coronar el galivier con un poco de suerte pero la al perú la querrás ganar no ni bali esto es lo que permite a un par de ruedas de edad al final de la carrera cuando se va a caer, la posición aerodinámica es útil para aumentar la velocidad sin expulsar energía dice vamos a tener un descenso vamos a ver si es verdad no puedo arriesgar aquí fuerzas 3 0 8 aún pasando por las primeras rampas lanzadísimo ni bali no puede ser que vaya contador delante que tire pino vale y de nuevo estamos ahí ya en plan pájara o sea no llegamos al pediu pendiente del 6 que aquí debería de apretar más pero bueno a ver si recupero al no apretar Nairon Quintana no le importa una mierda para el podio porque no tengo podio entonces qué cojones hace también tirando al Movistar ya van las diferencias a ver si las consigo mantener en torno a los 3 minutos y ahí no sufre nadie tampoco y de repente 3 0 1 han bajado a 2 46 ya te digo yo que 2 42 ya se ha roto la carrera menos mal estoy buscando a ver si está pino ahí no está pino seguro que está sí efectivamente está no pasa nada es el que está tirando al pino 2 35 no tiene sentido que ni bali esté ahí esté haya se haya puesto a tirar ninguno hombre ahí se acaba de quedar Nibali y se está escapando From que guay llévate el tour From tío llévatelo hazlo por nosotros es mucho este Gali 10 ahí se ve la cima ahí arriba y dices pero Dios como voy a subir habéis visto ahí la pancarta ahí arriba ni con 1 45 de ventaja llevo ahí pero es que lo que ha hecho Nibali es ridículo totalmente tío o sea pero absolutamente ridículo así pierda el tour con From ojalá esta es la obsesión Foco esta es la obsesión que tiene el juego porque no le gane una persona que flipando en colores la táctica de Nibali que está cediendo 2 minutos 10 2 minutos algo con From que va a a 3 minutos y pico tío eh nosotros vamos a conseguir nuestro objetivo que era coronar el Galibier en primera posición el Alpe Diu será otra vez el podio será otra vez amigos y será vestidos de amarillo que alegría esto ya no nos quita a nadie la montaña a ver son 50 puntos ¿no? el que gane el que gane en Alperi atentos a las diferencias ¿eh? como cambian Pino se ha descolgado lo cual nos daría el podio si estuviera así a 2 minutos y sería lo lógico pues no haber saltado tío a ver si me concentro en lo que me tengo que concentrar venga 7 y deja de pedalear Richard y en este descenso deberíamos robarles más tiempo 1.07 nada más Compego From Quintana Inibaly 1.03 y ahora si viene From ¿qué va a hacer también? Ponerse a rueda ahí veremos si este juego es un fiasco o no con estas energías subiremos el Alperi cada vez lo digo de una manera como veis para hacerlo más emocionante bueno amigos estoy muy contento hemos vencido en el Galibier hemos logrado hacer el Galibier hemos logrado meterle a estas alturas 2 minutos 5 2 minutos 7 2 minutos 5 a Nibaly en su obsesión asquerosa y ambiciosa sin límites de hacernos la vida imposible ha dejado que ha sacrificado que From esté a punto de quitarle el amarillo tenemos a Pino a 1.57 cada vez más cerca Pino que no Pino no puede bajar así tío pues sí ahí es que me embalé no puede bajar así Pino ahora sí 2 minutos me lo creo ahora que hemos apretado podríamos haber apretado más que de tanto hablar con estas energías es imposible pero si tuviéramos un poquito más nos mereceríamos ganar el ALPT con todo lo que hemos sufrido en este tour muchísimo pero muchísimo muchísimo estamos bajando déjame déjame ahora es que es sensaco que estamos haciendo y seguimos perdiendo energías ni al ritmo más tonto del mundo subimos el ALPT 3.33 le estamos metiendo a Nibalito y 2.30 Pino vendrá más fuerte Pino sería vamos que no puede ser vamos a seguir apretando en este descenso venga vigilando porque ya sin esas energías necesito un poco más de pendiente estoy intrigado que va a pasar cuando venga Fron pasarnos en este caso es que no puede ser de otra manera ya no se alcanza Fron no necesitaba atacar al principio joder que no recupero ¿por qué en un descenso así estamos perdiendo tanta energía ¿por qué? ¿por qué? collectivo fall puede crecer gaps no sé si es un bluff pero el deslizamiento se ve aumenta la pace en la frente de la carrera quiero que en su carrera es peligroso para la situación Bueno, Fromm, hazlo por nosotros y gana, métele 4 minutos a Nibali, tío, porque se merece perder este tour, Nibali. Este tour virtual, Dios mío, las energías, cómo nos las roba el juego, tío, de una forma exageradísima, pero muy exagerada. Bueno, no podemos soñar ni aspirar a la Alperie. Fromm, que se está quedando, pero si va ahí arriba en cabeza, ¿qué dices? Ya llega Pino, incombustible, por supuesto, experto en descensos, baja mejor que contador de toda la vida. Nibali, que ya está encima de nosotros. Adiós al podio. Y ahí viene este. A ver cómo te lo curras tú solito, chavalín. Aquí tenemos que ir a... a nuestro ritmo, ¿eh? Porque subir a Alperie, esta etapa, la vamos a repetir también con estrategia de no dar ni palo hasta... hasta Alperie. Aquí de seguido, en este mismo episodio. Nibali ya está a 1'49 de Fromm. Están Fromm, Perot, Pego y Quintana. Fijaros qué escapada, ¿eh? Para hacerle daño a Anibali. Bueno, pues el mítico Alpetu. Pino, por supuesto, maravilloso va a estar. Que es muy buen corredor, pero... 25 añitos y aguantar así un tour. Bueno, 25 no sé. Pero por ahí. Nibali está sufriendo por imbécil con Fromm. Amigos, aquí llegamos con la energía a tope. y jugando así hubiéramos ganado. Bueno, digo yo. Yo voy a seguir a mi ritmo. Fijaros lo que queda de etapa, ¿eh? Y Pinoa metiéndole 20 segundos, 22 segundos a Anibali. La cuestión es reyes de la montaña. No nos pueden quitar este triunfo. Digo yo. Que es que, ya os digo, no sé. Esto es puerto de categoría especial. Puntual doble. Que son 30 puntos. O algo así. Creo que le sacamos un poco más a... a Fromm. Y a Quintana. No está peor. Y va el verde. Y como no tengamos cuidado ni llegamos, ¿eh? No temen. Un saludo. Un saludo. No. No. No, no. No, 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 no. Yo creo que hemos estado con un buen ritmo para mantenernos. En ningún momento varían las diferencias En Ibali sigue estando a 1'54 de From Pero es que fijaros que grupo de lujo para subir juntos Con Quintana, con Nairo y con Pego Nibali solo ahí comiéndose todo el viento Y esa cabeza de carrera debería de haberle metido más tiempo a Nibali No puede ser Debería estar cediendo 2-3 minutos casi Que venía desde el Galivieja 3 minutos Y a 2'40, 3 minutos y pico y 2'40 de From O sea, Nibali se ha comprado este juego No 4 kilómetros casi 5 nos quedan todavía el reto es llegar Pino no desfallece ni una puñetera vez aquí estos sí, sí están sufriendo los que nos pasaron pero Nibali ya cede 2.16 2.17, 2.18 venga vamos y Fromm 3.08 venga tío Nairo Quintana va a ganar en Alpe tío en Alpe 2 Alpe 2 bueno pues gracias a nosotros yo creo que Fromm se va a quedar a un minutillo y pico un minuto escaso de Nibali ahí está 2.30 no todavía no han llegado sí no todavía no han llegado a ganar en Alpe tío no todavía no han llegado a ganar en Alpe tío no voy a pedalear eh no voy a pedalear eh pero si no has ganado la etapa hemos ganado la montaña digo yo me ha llevado una decepción enorme como no sea así no todavía no han llegado a ganar en Alpe tío no todavía no han llegado a ganar en Alpe tío Peter Sagan que ha corrido muy bien desde el principio fue líder se vistió de amarillo se vistió de blanco se vistió de lunares y lleva el jersey verde desde y nosotros campeones de la montaña en este imposible tour reyes de la montaña mañana en París no nos lo quita ni Dios evidentemente es un resultado menor mira amigos para mí esto es brutal con lo que me ha costado llegar hasta aquí para mí es un resultado excelente eh yo quería ganar eh quería ganar por supuesto pero ganaremos no lo dudéis yo no me rindo nunca en esta serie ya pues no puede ser pero no hay reto que no supremos bueno vamos a ver qué es lo que le ha metido a Aníbal y nada una pizquita dos minutos veintiuno más la bonificación dos minutos veinticinco prácticamente bueno no dos minutos dos minutos y en la montaña cuarenta y cinco puntos eran nos ha venido muy bien que ganara Quintana ahora lo sabremos eh porque si hubiera ganado From no lo sé vamos a ver la general ahí queda la general ah qué alegría qué alegría qué alegría pero vamos a ver Nibali tío que el segundo al segundo clasificado solo le has metido un minuto como es posible si tienes al juego para ti me alegro mucho por ese segundo puesto de From en la vida real me encanta cómo corre Nibali no me alegraría pero en este juego le he cogido una tirria estaba deseando jugar con él vamos a jugar con él a ver qué pasa eh contador será una máquina imparable eh From también tenemos que que probarlo bien y Pinot bueno nos ha robado ahí el podio por 26 segundos no un minuto 26 segundos no estoy muy convencido yo de que Pinot hubiera aguantado todo el tute que hemos metido hemos endurecido la carrera eh mogollón tanto en Pirineos como en los Alpes poco sirvió no qué digo yo yo estoy mirando los 10 minutos que tenía ayer no no estamos a 1552 eh si era inalcanzable ese podio no me acordaba eh de todo lo que perdimos ayer claro hemos perdido con Pego y con Quintana pero vuelvo a repetir lo que dijo en su día el desaparecido Gianni Buño que dijo que quedar segundo en el Tour es mejor perder es perder el Tour que el Tour hay que ganarlo y sí que estoy de acuerdo aunque bueno oye si hubiéramos quedado con el podio yo estaría podio podio 162 puntos y 118 con lo cual no había quien nos quitase la montaña habiendo salido ahí a ganar el primer puerto y el puerto de categoría especial ok vamos a guardar partida ahí tengo ya me olvido de las anteriores todo lleno de etapa 20 y ahora espera vamos a guardarla varias veces porque no me fío del juego me tengo que fijar además en la hora 20 36 y vamos a volver a jugar de nuevo no espera sí claro vamos a volver a jugar de nuevo esto es para que sepáis en una búsqueda donde volvemos a jugar la etapa espero que sea esta porque ya tenemos campos elíseos ahí bueno esta es la que quedamos peor en la que quedamos a 1048 y tenemos menos energías no es la misma esta es la primera el primer intento del vídeo anterior vamos a volver a cargar bueno ya con ese cartel de separación a ver si me he cargado 2036 2021 esta pero esta está ya en los últimos 10 kilómetros no tengo ninguna 1933 vamos a ver si es esta el buen resultado a ver me he cargado es que estos son los últimos 10 minutos bueno pues venga juguemos con esta lo que pasa es que aquí estamos mucho más flojos un poquito más quedamos en 1035 fijaros tenemos muchas menos energías casi casi no merece la pena ni hacerla pero bueno venga vamos a hacerla para apreciar diferencias de acuerdo nos quedaremos por supuesto con la primera con el primer resultado y con ese iremos a París o bueno si ganamos la montaña igual ya nos da igual llegar a París con un un resultado que con otro que más da el tiempo no yo quiero que llegar a París con Ibali a un minuto solo por por delante de Foco Foco a un minuto por delante de de From por supuesto aunque si aquí hiciéramos podio la venganza me da igual fijaros que flojitos ¿no? es como imposible con este juego pero bueno mola así vemos como hubiera continuado si no hubiéramos repetido partida antes ¿verdad? gel café y no sé si gel café también total no gel limón a ver ni pedaleo ni nada me meto el gel café a ver si sube algo nada un poquito de nada estamos resguardados del viento gel café para tu tía no he subido nada ok avance rápido bueno vamos a darle a todo el pelotón a todo el equipo su gel café que no sirve para nada vamos a ver si a alguno le mejoran algo y vamos a avanzar hasta el peri a ver salvo que nos haga alguna locura la ía que no Ahí estamos, de nuevo en la brecha. Entonces, bueno, voy a intentar no hacer el tonto, que es que no lo puedo evitar y prescindir de estos puntos de montaña y hacer, eso sí, el descenso a mi modo. No esperes, todavía puedo arañar algún puntillo. 12 puntos, oye, bienvenido sean. Bueno, la próxima vez que haga Galivier no saldré tan lanzado en esa curva. Será cuando juguemos de nuevo este tour. Ahí, ahí. Venga, coge postura. Este es lo que permite un rato a la edad clear en el final de la carrera. Cuando suba, la posición aerodinámica es útil para aumentar la velocidad sin expulsar energía. No se olviden de proteger nuestros líderes. Comunicación es importante. Y eso es por eso que tenemos un equipo. Comunicación es un buen clima. Ay, me equivoqué. Se ha dejado de hacer el tonto que estoy haciendo el tonto. Bueno, ahí viene ya el pelotón persiguiendome a 20 a 30 segundos. He es able to come up trumps on the flat, on short climbs or on mountain passes. But if he's one of two rises at the finish, it's best not to count on him. His best chance of victory is to try a break away from far out. No mete esos 80 kilómetros por hora. Así bajé yo en bici una vez. No me maté. Eso decía el velocímetro. Que me podía apagar por esa época. En bici. En la sierra de Gregoz. Recuperar eso. Porque aunque ruperes aquí es que te lo mangas. Es flipante. 2.13 le metemos a Nibali. Y hemos perdido mogollón de energía en el descenso. Tampoco hemos ido frenando todo el tiempo. Tampoco hemos ido frenando todo el tiempo. Aquí deberíamos apretar pedaleando. Nos queda todavía otra zona de aerodinámica. Aquí sí que vamos a gastar. Aquí sí que vamos a gastar. Tampoco. Y ya está. Esto se va a pasar. Ya se va a pasar por el pelotón. El desplazamiento aumenta su nivel en el grupo de jesuita. Fundamental recuperar esto. Imposible tío, que las diferencias se reduzcan tanto. Estamos bajando a tumba abierta, o sea, ya nos coge. Y yo con estos pelos. Y lo mismo, ¿ves? Nadie se pone delante de ti tío. Si yo no soy el líder, si tú no tienes a nadie ahí metido tío. Entonces ya llegamos, hechos una mierda al pedir. Otra vez. En este descenso. Ahora sí me pasan. Y uno veinticuatro, ya viene aquí la bestia. Dentala. Me quería guardar para aquí el avituallamiento, para el llano. Me parece que están muy mal medidas las fuerzas... de desgaste en este juego, para el jugador humano. No puede ser esto. Hemos salido con mucha más energía que la primera vez. Es cierto que yo he apretado más, pero tío, no sé. Y ya está, 58 segundos. O sea, empezamos con... 2.40 casi. 2 y algo. Yo pensaba que iba a llegar al P.T.E. con... Paran. Entonces, ¿para qué os escapáis? No, esto no, tío. ¿Para qué se escapan estos dos tíos? Déjame a mí ya de ese tío, asqueroso. Que no quiere tirar. Bueno, puede ser que pare porque ya se ve, pero no. No sé. Bueno, que vayan a tomar. Aquí es el ganador de la Intermediate Sprint. El gap entre el grupo de favoritos y el frente es 30 segundos. 30 segundos entre el breakaway y el yellow jersey. Alcadruz es un 13.8 kilómetro climb... ...y 21 mythical days. O sea, así deberían de llegar ellos. Explícame. Que yo me he escapado un poquito antes de la cima. Nada más. Del galivier. No. Ya. Más de mítida está bien. Qué escapado por encima de los brazos. No, no. Las patas. Tras. Mastero. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes aquí ya estábamos sin nada, pero no estábamos descolgados del pelotón. ¡Suscríbete al canal! He's shown in the mountains and against the clock. He's a logical favourite for the final victory. He's one of the favourites for the race and the undisputed leader of his team. ¡Muchas guías! ¡Señor patente! able to follow the climbers in the mountains. Jean-Christophe Perre is everything required to do well in the overall standings. It's surprising to see him dropped. I hope for his team that the other leader copes better. Where is Pino? It says that it is in the group in the 2. Only five kilometers left for the race leader. Five kilometers for the lead riders. Watch out, there's an attack at the head of the peloton. No tuvo lógica la persecución de Nibali tampoco esta vez. It has an attack at the head of the peloton. No! 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 ¡Suscríbete! No one's managed to gain the upper hand. If no one attacks, it will be decided in a sprint. Less than two kilometers from the finish. The breakaway is one kilometer from the finishing line. A ver cómo van. 1'23 cede solo aquí. Ni vale. Ya sabéis con qué resultado me quedo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El primero! ¡Está claro! ¡Hagas lo que hagas! en ese descenso cuando empezamos a bajar el galivier íbamos mucho más sobrados con esta táctica y con la primera y el consumo de energías fue voraz incluso antes de que yo empezara a pedalear la primera vez llegamos a tener tres minutos en el descenso en el galivier sobre Nibali las diferencias hacían y no sé si conservamos la montaña aquí yo creo que sí bueno lo que entonces queda claro es que hemos ganado por activa y por pasiva la montaña de este tour 2015 en modo campeón y veremos a ver el y nada y también queda claro que el gel café para su tía su tía para su tía vamos a ver la general aquí pues casi quedamos en mejor posición a 13 29 no lo sé la verdad que no lo sé si esto es mejor o es peor 124 puntos daba igual ya éramos reyes de la montaña y Sagan también tiene ya yo creo 53, 98, 198 si por supuesto amigos de verde en París y de lunares y muy contento de que hayáis venido conmigo hasta aquí vamos a hacer la etapa de París en un vídeo nuevo y nada más hemos aprendido muchas cosas de este modo campeón al que le sacaremos el oro con contador en otra serie hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.